¡Buenas a todos! Bienvenidos a otro video del Fortnite. Estamos de vuelta chavales y en esta ocasión os traigo como desbloquear un nuevo Fortnite, una nueva pieza del puzzle que se ha activado en el día de hoy. No es el que ha salido de que tenemos que ir a buscar en máquinas recreativas, sino, chicos, sería esta pieza, la número 54, que como cada semana, chicos, os la traigo. Este desafío que es el de se otorga por completar 6 desafíos de la semana 4, ¿vale? Digo que siempre os los traigo porque anteriormente, cada semana, pues chicos, os los he traído, ¿vale? Estos desafíos, estos 4 bytes. Así que como siempre, chicos, pues en este video tendréis un pequeño tutorial, una pequeña guía muy breve de estos 6 desafíos para poder desbloquear esta nueva pieza del puzzle 54, ¿de acuerdo? Y así, pues nada, tener una más. Y nada, chicos, como siempre, antes de empezar con el video, dejaros por aquí mi código como creador de Fortnite, ROES con 2SYT, por si uno de vosotros quiere apoyarme. Y nada, chicos, si os sirve el video de ayudita, ya sabéis, dejar un pedazo de like, suscribiros y compartir el video. Así que bueno, chavales, más que nada, aquí vemos los desafíos de la semana 4, ¿vale? Os he puesto 6 yo, pues serían, inflija daño a tus oponentes con fusil de tirador, baila dentro de un holograma de tomatoide, que son 3 fases, eliminaciones con armas legendarias, destruye a un portabotín en partidas distintas, aterriza en pico polar, el típico de aterrizar en 5 fases distintas, ¿de acuerdo? Y el último elimina, perdonadme, visita distintas ubicaciones con nombre en una misma partida, ¿vale? El último este, el de elimina enemigos en lomas lugumbres, os lo he dejado, no lo he puesto, ¿vale? Así que bueno, chavales, vamos al diol. Let's go, así que nada, chavales, el primer desafío, pues es el de infringir 500 de daños con fusiles de francotirador. Bueno, chavales, más que nada, pues hay que intentar hacerse con un franco, ¿vale? No sirven fusiles de caza, simplemente francotiradores, el semiautomático también funciona. Bueno, chavales, si matáis a uno, si traéis a uno en modo escuadrón, pues que sepáis que bueno, el daño infringido lo podéis doblar si lo rematáis, ¿vale? Porque os podéis llevar el doble de daño, ¿vale? Si elimináis, o sea, si tiráis al suelo uno y luego lo rematáis, ¿vale? Si no, pues bueno, utilizar otra arma si os cuesta, ¿vale? Como ahora mismo estoy haciendo y luego si tiráis a uno en el suelo, pues lo elimináis con francotirador que también se os suma el daño, ¿de acuerdo? Pues nada, simplemente 500 de daño en una misma partida o varias, así que bueno, vamos con el segundo desafío, que es el de haz un baile, bueno, baila dentro de un tomate, de un tomatoide holográfico, ¿vale? Pues nada, chavales, el tomate se encuentra en comercio, bueno, en centro comercial colosal, ¿vale? Y es por fases, la primera fase tenemos que, bueno, tenemos que venir aquí en el tomate, dentro tenemos que bailar, ya tendríamos la primera fase completada. En la siguiente partida, chavales, nos pide que bailemos en una hamburguesa holográfica, pues nada, la hamburguesa se encuentra en neopicados, ¿vale? Y lo mismo, chicos, nos pide bailar dentro de la hamburguesa, por lo tanto, pues o caéis ya directamente o aterrizáis en la hamburguesa o pues construís que no pasa nada, os podéis meter dentro y hacéis el baile, ¿vale? Y en la última partida, en la última fase, nos pide ir a visitar, bueno, a hacer un baile encima de una masa cocida, gigante o algo así, ¿vale? Entonces, pues esto, chavales, la ubicación se encuentra en aterrizaje afortunado, pues esta sería la masa gigante que nos pide, pues nada, chavales, simplemente pues también fácilmente pues subir aquí, subís aquí, ¿vale? No como yo, ¿vale? Que está un poco dormido, simplemente pues eso, subís arriba en la cabeza y hacéis un baile y ya tendrías este desafío completado, ¿vale? Esto en otra partida, por supuesto, hay tres fases, son tres partidas las que tenéis que hacer este desafío. Así que vamos con el siguiente, chavales, que nos pide eliminar con armas legendarias, ¿vale? Con armas doradas. Pues sí, chicos, en este desafío yo os recomiendo que vayáis a oro macizo, ¿por qué? Porque, vamos, todas las armas son doradas, son legendarias y aparte, pues eso, que os pide hacer tres eliminaciones y os los vais a poder hacer fácilmente, así que no tiene mucha complicación este desafío. Con el modo este, ya os digo, de oro macizo, este desafío se puede hacer muy fácilmente, cosa que si jugáramos en el otro modo, como yo estoy jugando ahora mismo, pues la verdad que cuesta un poquito hacerse con armas legendarias. Pero bueno, chavales, en cuanto tengáis las tres eliminaciones hechas, pues desafío completado, así que pasamos al siguiente. Y nada, el siguiente, chavales, es el de destruir portabotines en distintas partidas, ¿vale? Tenemos que destruir portabotines que son estos, los suministros estos aéreos, ¿vale? Los drones y romperlos esto en tres partidas, ¿vale? Un drone en una partida tenéis que romper y en dos partidas, las dos partidas siguientes, pues romper otros dos, ¿vale? Porque es por fases también, la primera fase, pues es, bueno, no es por fases, pero nos pide, pues eso, romper, destruir tres portabotines en tres partidas distintas. Así que bueno, chavales, caer, aterrizar en las zonas ardientes, que son donde ahí podéis encontrar los portabotines estos. Ya os digo, normalmente aquí va a haber un montón de gente, ¿vale? Pero si sois rápidos, pues como solo os pide uno por partida, pues lo podéis hacer fácilmente, ¿vale? Y pues nada, en la otra partida lo mismo, pues escogéis, a veces hay incluso tres zonas ardientes, ¿vale? Si tenéis la suerte de que os toque tres zonas ardientes, pues habéis triunfado, ¿vale? Porque normalmente siempre, pues hay una o máximo dos. Pero bueno, chavales, en cuanto tengáis, pues, estos tres portabotines destruidos, pues ya, chavales, tendréis este desafío completado. Y pasaríamos al siguiente, que es el de aterrizar en varios sitios, ¿vale? Pues esta semana, la semana número cuatro, la primera fase sería aterriza en pico polar, ¿vale? La segunda sería aterriza en... ¡Ay, que no me acuerdo, que no me acuerdo! La segunda sería aterriza en albufera pasible. Eso que no me acordaba, suerte del vídeo. Nice. Y nada, lo mismo, chicos. Estos tendríais que hacerlo en otra partida, ¿vale? En la siguiente partida, porque es por fases. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fase dos de esto, albufera pasible. En la siguiente partida, chicos, nos pide aterrizar en señorío de la sal, ¿vale? Lo mismo, otra partida distinta, pues, lo mismo, chavales. Tenéis que aterrizar. Podéis hacerlo en el inicio de la partida o incluso podéis coger una plataforma celeste o un túnel del viento y hacerlo, ¿vale? Entonces, el cuarto sitio nos pide aterrizar en el bloque, ¿vale? En el bloque, pues, simple, chavales. Esto es la cuarta partida. Y en la última, creo que nos pide aterrizar en soto solitario, ¿vale? Si no recuerdo mal, no la quiero liar. Creo que sí, es en soto solitario. Así que nada, chavales. Cinco partidas es las que tendremos que gastar para hacer este desafío. O incluso más, ¿no? Depende de la gente. Pero bueno, que es muy fácil. Así que ya tendríamos este desafío completado. Ya nos faltarían pocos, chicos. Llevamos, creo que cuatro, ¿vale? Y otro sería, pues, el de... No, perdón, me llevamos ya cinco. Y este sería, pues, el último. Que es el de visita cinco, ubicaciones con nombre, en una misma partida, ¿vale? Chicos, os estoy poniendo esta zona, la de la jungla, porque yo creo que es la más recomendable para que hagáis este desafío. Porque tenéis un montón de transportes, ya sea, pues, eso, las plataformas celestes. También tenéis geysers. Y aparte, bastantes bolonchos repartidos por los sitios. Y es una zona que, bueno, pues, todas las ubicaciones están como concentradas, ¿vale? La planta de prisión, aterrizaje afortunado, albufera pasible. Incluso, pues, centro comercial colosal. Y soto... Perdón, os acabo en soterrado, ¿vale? Yo, como habéis visto, chicos, pues, he empezado en ciudad... Bueno, ¿cómo se llama eso? En la planta de prisión. Luego me he ido a escalones estivales. Y luego de aquí, de escalones estivales volando, pues, me he ido a albufera pasible. Y luego, pues, he cogido el geyser, como estáis viendo. Y nada, me he ido directamente a socavón soterrado. Y de socavón soterrado, pues, nada, me he ido a centro comercial colosal. Siempre con esto, chicos. Pues, tener presente que para hacer este desafío nos pide ser bastante rápidos. Porque tenéis que hacerlo esto en una misma partida. Pues, que sabáis que eso, que los túneles de viento estos nos ayudan un montón. Y aparte, los geysers también. O si no, pues, un simple vehículo también nos puede ayudar. Así que, bueno, como os estáis viendo, estoy en socavón soterrado. Y el último sitio, pues, he ido a centro comercial. Y ya, chavales, tendríamos los 6 de los 7 desafíos completados. Así que espero que os haya servido muchísimo este vídeo. Si es así, dejar un pedazo de like, suscribiros y compartirlo. ¡Chao!